Miren, esta es mi bici, aprendí desde muy chica y mi papá me enseñó, ahí andábamos por mi casa. Me enseñó que para andar en bici, como para muchas otras cosas, hay que saber mantener el equilibrio y que si se le da duro a los pedales y viendo al futuro, nunca te caes. Bueno, a veces sí, pero hoy me toca a mí enseñarle a mi hija. Me da orgullo verla aprender y ver cómo aquí es más fácil y más seguro, entre árboles verdes y calles confiables. Aquí estamos aprendiendo todos que la vida nos da la oportunidad de enseñar lo que sabemos, así juntos, juntos en nuestra casa, para toda la vida. En Bonaterra, la zona verde de Apodaca, es de Ucali.